pues aquí sigo con el primer que en el cartel preliminar arriba de janeiro contra robertson 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 a ver qué tal se me da le antes yo me había sorprendido yo no pensaba que iba a ganar tan pronto y también porque joder macho estaba bastante más alto que ahora el ranking robertson él está el 26 y yo estoy el 29 en el ranking del peso welter muy bien muy bien a ver qué me dicen de él que ni robertson estos ya son ya los famosetes que ni robertson fabuloso en el ground and pound ganosos de los últimos combates o sea si es bueno en las sumisiones bueno esperemos que no me pille a la misma altura que yo mismo peso y un poquito más de distancia bueno espero que no me pille en su misión eso vamos a ver bueno empieza ya dándome dale ahí en el hígado venga dale ahí en el hígado venga vamos a cogerlo y a tirarlo al suelo uf bueno vamos a ponernos un poco más para atrás venga ahí en tu cara venga perfecto ponte otra vez postura superior no ya estamos que rápido es el lateral no no todavía no uf uf que miedo me da este en el suelo voy a tener que ganarlo arriba madre mía ya me ha tirado levanta uf que suerte he tenido que le he tenido una patada en todo el pecho mientras se tiraba venga ahí entro el costado venga despacio claro que sí venga cógelo ahora tú uuuh no 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 uuuh chaval uuuh va 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 que me gana que me gana recuperación uf que suerte costa en el suelo es muy bueno eh venga perfecto venga si te puedes poner arriba levántate levántate que este es muy bueno este es muy bueno en el suelo eh joder peta acá cualquiera de tose bueno o sea ya haces tos ya ya me tienen que dar por el saco si no mal Venga, tíralo, 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 tíralo tú Venga, tíralo, venga, perfecto Ponte arriba Joder, qué bueno que es este tío, ¿eh? Abajo Madre mía, control lateral Antes de que me desmonte Venga, una sumisión Hazle una sumisión, por lo menos Joder, qué bueno es este tío, ¿eh? Abajo Venga, venga Que lo cojo, que lo cojo Vale Ahora lo tiro, venga, que lo tiro Vamos a ver, lo tiro Joder, que me coge Que me desmonta Qué suerte he tenido, me ha salvado la campana, ¿eh? Me está dando palpero Este solo lo puedo ganar arriba Este en el suelo me parece que no lo voy a ganar Este es muy bueno Bueno Bueno, pues habrá que cubrirse Joder Tíralo Venga, perfecto Levántate Joder, otra vez Hostias No Este ya me ha ganado Qué suerte, qué suerte Vamos a dar una sumisión Nada Cúbrete Madre mía Sentada trasera Vale, perfecto Ya está, ya está Venga, ponte delante Montada alta No Joder, qué tío Estamos aquí Haciéndonos caricias Venga, dale Uf Qué miedo Levántate 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 Que este me revienta Va, menos mal Uf Me está costando, ¿eh? Dale Vale Vale, ya está Claro que sí Dale Que está tonto Hazlo un cuya sencillo Venga Sal Sal de aquí Madre mía No No No, 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 no Otra vez al suelo Uf Vaya tela Qué repaso me está dando Venga, 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 venga Venga, si tú te has detrás Venga, si tú te has detrás Claro que sí Venga 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 Venga, levántate Madre mía Vamos a hacer una sumisión Venga Qué suerte Qué suerte Uf Me estoy librando por la campana, ¿eh? Hostias Me estoy librando por la campana Porque me está dando un palizón, ¿eh? Venga, venga Venga, va Venga, va Cúbrite, cúbrite Venga Tíralo Pronte arriba Y a ver si puedo Otra vez Venga, otra vez a bailar Me cago en la leche Qué tío Venga Sentada trasera Venga Tíralo Montada alta No Vamos Ya está Venga, levántate Levántate Porque está en el suelo Joder Pétala Venga Que se la ha comido Vale Tíralo Tíralo Media guardia Venga Media guardia Otra vez Joder Venga Un sproul Venga Levántate A ver si puedes hacer Nuevo rundle Nada Uy Chaval Qué guarradas Vamos Cúbrite 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 Eh, que lo he hecho Hombre Venga, arriba Ponte en su culo Ponte en su culo Joder Me está haciendo sufrir Venga 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 Arriba A ver si podemos ponernos arriba Venga Ya está Dale 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 la cabeza Dale la cabeza Venga Perfecto Dale 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 Échala a dormir No Me echa a dormir Me echa a dormir Que está ya Está a punto caramelo Está a punto caramelo Sí me está costando Macho Agua en la leche Dale Dale A dormir Que voy a ganar otra vez No 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 Dale 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 Joder Dale Que se me va a escapar Por el tiempo Venga Corre Dale 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 Se libra por el tiempo Me cago en la leche Lo tenía ya Joder A ver quién ha ganado A ver Estamos aquí Han pasado los tres asaltos Que patada le he metido Que rodillazo le he metido A ver en la decisión final Quién gana Que tenía que haber ganado yo Aunque no lo he ganado por KO A ver quién ha ganado He perdido En serio He perdido He perdido a los puntos ¿Qué me estás contando? He perdido a los puntos Colega Pues vaya Lo tenía ya desmontado En el suelo Qué mierda Qué mierda Sí Al principio me ha metido Pero bueno Sí